La sangre de Cristo 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 un tremendo ejemplo con nuestro apóstol. Tienes que levantarte. Tal vez, mira, la tormenta llegó en el momento menos indicado y lo que han hecho es tu contra y te lo merecen y jamás te lo imaginaste. Pero Dios te dice, tienes que renacer de lo que estamos viviendo. ¡Levantate, hijo mío! ¿Sabes? La palabra renacer, me van poniendo los slides en la pantalla. La palabra renacer, hoy la predica es interactiva, yo no voy a hablar y ni en la pantalla va a salir lo visual. La palabra renacer significa, escuche bien, tú tienes que recuperar tu fuerza. Los músculos han ido, mi hermano. Hágase conmigo. Amén. Que yo sea así, perdón, mi hermano. Te lo hagas con la boca. Tienes que recuperar la energía. Oye, tienes que recuperar la importancia que tú tienes. Tú sabes que tú eres bien importante para Dios. Amén. ¿Bien? Tú sabes que tienes que empezar otra vez. Como fácil. Tienes que empezar otra vez. Tienes que atreverte a darte una nueva oportunidad. Y por último, tienes que florecer. Dios quiere que tú hoy guardes en tu corazón esta predica, amado. Tienes que renacer. Y cuando hablamos de renacer, significa que sin duda alguna, tú estás pasando por alguna prueba. Hoy yo vine a hablar de la gente aquí que está pasando tormenta y pruebas terribles. Cosas que ni imaginaste, cosas que te pasaban con la gente que tú menos esperabas. Porque fuiste lo más que me perdiste bendición que lo ayudaste. Y ahora que han traicionado, ahora que han abandonado, ahora que han dado la espalda, tú siempre esperaste muchos diferentes problemas, pero nunca esperaste que esa persona diciéndole lo que te hizo. Y estás como muerto. Y te sientes que no puedes más. Y aunque tú escuchas la palabra del apóstol, estás toda la semana diciendo no puedo más. Pastora, no aguanto. Pastora, no tengo la fuerza. Pastora, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Vengo a dar una palabra poderosa del Señor y yo espero que no se te olvide. Mira que está y tú tienes que renacer de eso. Tú tienes que recuperar la fuerza. Tú tienes que recuperar la energía que está dentro de ti y decir yo puedo con esto porque todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Es verdad, no tenemos la fuerza. Si usted me pregunta a mí, yo no tengo la fuerza para aguantar lo que ha pasado a mi madre y yo no la tengo. Ha sido duro. He llorado demasiado. Pero cada día yo me levanto y digo Señor, ¿cómo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dios mío, le toco lo que hicieron a mi madre cosa que él disoció y me animó jamás. Pero Dios mío, yo puedo con esto. Digan que está tu lado, para esta hora te llamó Dios. Él te llamó para que esta hora tú te levantes fuerte y Jesús es el adentro de la semilla de lo que está viviendo. Levántate. Tú tienes tanto potencial tú tienes tantas cosas lindas dentro de tu corazón que hasta que no llegue el momento difícil y la prueba no vas a conocer. ¿Cuántos aquí tienen playa? Pashmai. ¿Cuántos tienen playa? ¿Cuántos que tú lo buscas? Tú sabes que tú tienes muchas cosas escondidas en tu corazón que son en la oscuridad que las descubres. tú sabes que no es hasta que tú necesitas una bendición en tu vida que tú te das cuenta que tú tienes la capacidad de lograrlo que tú tienes el poder que tú tienes el potencial que tú sí puedes echar hacia adelante tú sabes tú sabes que Dios quiere hoy que tú rezojas renascas te des una nueva oportunidad hay flores ahí está linda la naturaleza todas sus etapas pero yo creo que la más fea aunque a mí me encanta el frío amador me encanta ir a Nueva York me encanta el frío de Nueva York lo que es feo suponen los árboles ¿verdad? van como a Montestau toda la flor es tan fea yo tuve la oportunidad de ir una vez en febrero a Nueva York ay mi amado yo cogí mi hermano horrible oiga y después vine a abrir y vi por primera vez en mi vida los tulipanes más hermosos que se puede imaginar usted sabe que aquí en Puerto Rico los tulipanes los vemos en febrero porque es bien raro verlos naturales chocar no se pueden ni tomar oiga madre cuando yo fui al centro al centro todo el centro al 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 centro y me dice que haber hecho tú sabes que después de la tremenda tormenta que tú has vivido Dios quiere que tú vuelvas a florecer Dios quiere sacar de ti una hermosura que tú ni te imaginas Dios quiere verte resplandeciendo mira que esto te lo digo y le doy tú estás como brillando ¿qué? ¿te bañas? te pusiste la cremita de verlo es como no hice que la prueba me ha dado tan duro que cuando yo estoy con el Señor cuando bajo de la presencia de Dios estoy brillando porque he sido duro pero voy a ganar te pongo díganme ¿quién es que renacer? vaya conmigo vamos busca conmigo la palabra vaya conmigo un momentito al salmo 84 versículo 5 salmo 84 versículo 5 y 6 y 7 dice la palabra del Señor bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios ención déjame decir ahí digan conmigo atravesando es la palabra clave de ese versículo atravesando el valle del árbol lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estanques yo le voy a decir una verdad que le va a doler si todavía no lo ha vivido hay un día que vas a tener que atravesar el valle de las lágrimas ese lugar que nadie quiere vivir vas a llorar hay gente que va a llorar noches un día completo hablando llorando llorando porque te ha tocado vivir algo lo digo mucho porque es que así yo me siento que jamás pensaste que ibas a vivir que jamás esperaste de las personas que están diciendo que tu jamás ibas a atravesar un valle de lágrimas atravesando pero escuche bien atravesando hay un problema cuando usted pasa un momento de dolor venga ese pastor Juan yo voy a hacer una explicación de este versículo eso que usted ve ahí ¿qué es eso? ¿qué dice ahí? problema venga ese papá pastor hasta ahí hay un problema que en la vida que estás caminando así como el pastor normal y de momento sin esperar porque es que los problemas grandes los que los que de verdad nos trastornan nuestra alma llegan sin esperar te lo encuentras de frente y está ahí problemas en tu matrimonio problemas con tus hijos tú toda la vida tuviste estabilidad económica y de momento te dicen mira puede que el próximo que vos te vayan prepárate a ir buscando los cupones prepárate tal vez nunca pensaste que esa persona iba a morir tan temprano y ahora estás atravesando el dolor de la pérdida de alguien que amaste y sobre todo alguien que amaste mucho te traicionó y llega al problema y está ahí y en vez de como dice el versículo ¿cuál fue la palabra clave del versículo? la plaza me voy a atravesar y me voy a pasar de la impastona del calle como el pastor y pronunciada pero mire aquí hay mucha gente así tienes el problema de frente y en vez de atravesarlo te has desmoronado y has tirado al piso has dicho es que ya yo no puedo más mejor me he hecho a morir ¿de qué vale vivir una vida si esa persona que a mí me ganto me traicionó? mejor me vuelvo mejor no vuelvo a amar pastora yo me casé me casé con ese hombre me casé con esa mujer y yo me casé para que fuera hasta que la muerte no se parara porque así nos casamos todos ¿cuál te dice la mujer? y de momento cuando ya yo me siento lo más feliz cuando ya yo tengo estabilidad cuando tengo hijo me dice me voy que amo a otra persona me va con eso me desmoronado y fue tan duro el candazo que caíste al suelo y dijiste listo yo no me voy a levantar pero la Biblia dice atravesando parece pastor si en vez de tú caerse al piso va a ser lo que va a ser el pastor Juan ahora atravesando el valle y el pecado atraviesa atraviesa y se va a atraviesa pásalo si va a llorar si va a ser difícil pero yo me aseguro que es lo grande que viene tú a mí y cuya estimulación que Dios debe revivir va a ser para que tú te mueras el propósito de Dios es maximizar tus talentos Dios quiere que cuando tú lo atravieses después cuando venga una mujer divorciada y tú la escuchas hablar tú le vas a decir ¿sabes qué? yo también paso por eso yo lo sufrí yo lo lloré y ¿sabes qué? lo que Dios ha hecho conmigo es tan grave que yo declaro que lo mismo va a pasar contigo esto te dice la Biblia tu dolor se volvió de valle de lágrimas se convirtió en que sueño fuente fuente de vida fuente de alegría fuente de esperanza cuando yo le digo a la gente esta semana tuve la oportunidad ayer visité un niño hay una joven de nuestra iglesia Jorliska que su bebé estaba bien malito ayer y yo fui para llevar a alguien y yo le puse la mano y ella me dice pastor ¿qué está seguro que te va a salir? y yo le digo yo estoy totalmente segura me dice pero por qué yo le digo porque esta gente está aquí cuando yo me estaba muriendo Dios me levantó y si Dios lo hizo conmigo no va a ser con tu hijo me llevo un bebé intensivo y te digan que está con pulmonía que se va a morir se va a levantar en el nombre de Jesús ¿qué? ¿te dio cuenta? porque yo te puedo hablar a ti de que te pueden levantar de una separación porque yo no viví porque mire yo antes era era feliz pero ahora Dios me ha dado un esposo maravilloso me dio la nena que siempre quise tener y me multiplicó porque tengo cinco hijos en total un fiestón que hay que estar en casa eso es un fiestón y yo cuando pasé desde la separación de mis padres yo decía ay yo quizás tiene una familia grande ay Dios mío me escucho no soy tan feliz lo que están a mi alrededor lo saben soy tan feliz he recuperado el deseo de vivir después de lo de la muerte yo dije espérate si yo me iba a morir y yo todavía no tengo niños ni un asociado yo me voy a recuperar voy a estudiar lo que yo viví que fue tan duro y fue tan difícil me dio un impulso yo me sentía como un espring después de lo que yo viví yo me sentía como un espring porque si no me apretó me apretó y cuando me soltó viene el alma viene el alma y viene el alma y viene el alma y viene el alma porque lo que está viviendo es para Dios de los grandes salvos de la grande fuerza viene algo grande gloria a Dios cuando lo creen atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llene los estados entonces cuando tú hables tanto de Dios cuando tú des testimonio de que eres real cuando tú hablas a las vidas que vienen grandes cosas dice y darte poder en poder verán a Dios en sí cada día van a pasarte cosas mejores cada día Dios te va a abrir puertas cada día Dios te va a dar bendición pero tienes que atravesarlo tienes que pasar ¿sabes? yo no te puedo hablar de renacer mira que está a tu lado y tienes que renacer hoy sin primero explicarte lo que significa eso no se puede renacer si primero uno ha sido reducido a cenizas es tu mirarte y decir wow ya no me queda nada ya no tengo fuerza mis sueños han cambiado mi vida han cambiado tú preparaste un hogar una casa para vivir con esas personas y ahora todo tú no sabes ni qué tú tenías una mezcla un sentimiento y lo que queda de ti de tu alma es ceniza te dice mira te atreverías otra vez a casarte el Dios no va a casarte entonces yo lo dejé desde el trigo yo dije con este mundo yo creo que yo me caso pero yo digo que me tengo que tener un chiste porque yo me imagino eso uno queda con el ceniza porque es que está violento uno dificulta uno da y da y da y da y al momento lo que recibe es un alerazo que te tiró contra el pin si tú dices wow se pone uno con una muralla en el corazón y dice no esto está muy fuerte ceniza pero tú sabes que aún entre las cenizas tú puedes resurgir tiene que renacer Dios te ha dado la fuerza yo quiero enseñar una foto si me pueden poner la foto de la bomba usted conoce la bomba que cayó en Hiroshima alguien ha oído de eso usted sabe me puede poner la foto usted sabe qué fue eso se llama la bomba atómica se llamaba Lear Boy esa bomba atómica cayó en Hiroshima y cuando cayó en Hiroshima escuche bien mató 140.000 personas y el pueblito que estaba al lado que se llamaba Nagasaki murieron 80.000 más pónme la otra al mes eso fue lo que quedó había otras fotos lo que pasa es que como hay niños ya no las quería traer un desastre usted se imagina como de momento esa gente no me quite la fotito de la pantalla había nenes afuera a jugar ¿cuántas amanecas hay aquí? había dos otros chinitas con esos chinitos están cocinando haciendo una cocidita el esposo estaba trabajando en la fábrica aquel estaba de camino para comprar leche y de momento sin aviso cayó una bomba atómica sin nadie sabía y todo lo que ellos tenían a su alrededor se volvió ¿qué? cenizas eso fue lo que quedó pero usted sabe que pónme la próxima esto es Hiroshima hoy si toda una población que vivió una catástrofe tan brutal y terrible se ha podido levantar y ha cogido fuerza y son ahora una población estable económicamente que se han superado ¿cómo tú no vas a poder levantarte de lo que están pidiendo? si ellos lo hicieron ¿cómo tú no lo vas a hacer? mira que está a tu lado ¿qué quieren que reinaser? ¿qué quieren que levantar? si ellos no van yo no le puse toda la foto yo sé que hay niños aquí una de las fotos era un niño que la bomba cayó y le explotó el brazo y el niño estaba con un brazo y el otro no y atrás un niño de 5 años maestra Miquel atrás estaba bebiendo un bebé muerto porque él decía que él lo quería enterrar ¿qué sabe de eso? y ver que de algo tan horrible esa gente se volvió a levantar fíjate que está a un lado y le dice si se puede si se puede si lo puede llorar yo quiero contar tu testimonio por él es que yo estoy haciendo esta predica y le estamos por él esta predica hoy se llama que tienes que renacer hay un ministro si puedes ponerme el visual para que ellos vean quién es quién es ese triñito que yo soy loca con él como hay la carácula de Derby Burke entonces ese triñito que está ahí ¿cómo se llama? careful uncle ¿cómo se llama? careful uncle yo soy loca con ese triñito si él viene para Puerto Rico en la fila 1 en la parte de la frente gritando entendió siempre siempre la música es la música dos pelestas de Estados Unidos pero qué truco porque guau esta gente es tan llave como un gozo tú sabes que la gente los que eran esclavos ellos vienen de un grupo que eran esclavos y que sufrieron mucho usted ve que la adoración de los triñitos es otra cosa es como que uno oye pues ese triñito que está ahí escuche bien su nombre es ¿cómo se llama? Per Franklin fue un muchachito que creció de niño y su sueño fue cantar ministrar de momento hizo varios discos pero no pegaba esto se ve cuando uno como que no pegaba y de momento sacó un disco que se llamaba Keir Franklin junto a Gus Robertty propiedad de Dios que era un grupo Gus Robertty era un grupo de triñitos que eran como Dios mío como 30 y tenían un suite no traje un video de eso porque tenemos aquí la comunión y tú veías que el frágil en medio que él bailaba hacía el burro una actitud una barbaridad tremendo el que no baila a la comunión estaba hasta el que le digo gloria a Dios mire y de momento escuche bien con la agenda llena pegó una canción que se llamaba put your hand to the como este dice stop no lo voy a cantar aquí como que le saben cuando ella hicieron un baile de Dios mi llamado pegó una barbaridad todo el mundo tenía que inflar en la iglesia se llenó la agenda empezó a ir por todos lados y de momento lo llamaban iglesia muy grande y empezó a salir del área de Estados Unidos pegó de una manera brutal la canción esa de the stone y de momento él paró su agenda y dijo yo no puedo seguir ¿usted sabe lo que hizo ese hombre siervo de Dios unido? dijo yo no puedo seguir cantando en el altar haciendo lo que estoy haciendo ¿usted sabe lo que él se atrevió a decir públicamente en el programa de Oprah? dijo yo no puedo seguir y le pido perdón a todas las iglesias que me han llamado pero yo estoy adicto a la cocaína y a la pornografía yo no puedo seguir y ese rieñido que usted ve ahí le digo acá ya todo el mundo yo no puedo porque yo me estoy trepando en un andar y yo estoy sucio yo estoy obligando a hacer cosas a mi esposa que yo no quiero mi esposa se va y yo hago cosas que yo no quiero y yo soy un hombre de Dios yo estoy ministrando yo no puedo seguir yo tengo que soltar esto que me ata voy la mano y el 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 paró la agenda y canceló a medio y se acogió seis meses en su iglesia por su pastor mucha vida no solamente buscó ayuda de su pastor buscó ayuda psicológica porque él se dio cuenta que la atadura que él tenía venía de su familia también era de que él había visto que por consecuencia lo siguió haciendo y después de seis meses siete ocho meses fue libre pero ¿qué pasa? que lo malo de nosotros los cristianos y ahí me incluyo que cuando uno de nosotros se levanta en vez de nosotros decir eche para adelante que ahora es que lo empezamos a señalar todo Estados Unidos tú el sucio ese mira que se mete coca chale la cárcel nadie lo quería ir a la iglesia y ese muchacho que había salido de la adicción ese muchacho que había sido libre de la pornografía y fue tan hombre que usted perdona pero hay que ser hombre para decir eso nadie lo quería nadie lo quería pero hubo un pastor maravilloso Dios lo bendiga donde quiera que esté el pastor Joel Austin que le dijo yo te voy a dar la oportunidad ven a mi iglesia te voy a dar el templo gratis te voy a dar toda la iglesia de gratis ven a mi iglesia haz el concierto grabado y úsalo para que empiece yo te lo voy a dejar todo porque Dios me dio que tenía que ayudar y de ahí salió y me va a dar la otra vez el disco de más ventas de Keith Flannes se llama The Rebirth me conozco a mi iglesia oiga y ese hombre con ese disco todavía es tordeo y él ha sacado un montón de discos y ese sigue siendo el de más ventas porque fue el que él resurgió de entre las leyes como si fuera el ave fénix como la mitología del ave fénix que resurgió de entre medio él resurgió y ese siervo de Dios hoy en día es el primer que canta música golpe más prominente de la música que él llama tres grabis ha cantado más de cien millones de discos veinte ¿cuánto le doy un aplauso al señor? el único ha cantado en los dos canales del TV el único que lo vende en los programas de lunares porque se ha ganado porque tiene una humildad porque se levantó oye le voy a cantar una canción que a mí me falta esa canción en ese CD él hizo una canción que él escribió que se llama Always esa canción yo la escucho y me parte el alma porque es el sentir de él y quiero que usted escuche si usted se siente que es parte de usted disfrútesela yo había tenido días más cometí errores y sufrí y mucha gente que yo amaba me amaba con amor pero hay alguien que me amaba que siente lo que siento yo 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 en poco cada en poco cantó más cuando escucho su nombre Cristo Cristo es Cristo eres en mí la cruz venciste por amarte a mí no importa dónde me lleves eres tú eres tú yo te amo y nunca me vencaré me vencaré Cristo mi vida cambiaste Desde el día en que Ya llevé No importa A dónde me leí Perfú Dometo hoy Que siempre me Seguiré Tienes que levantarte Tienes que superarte Si se puede Saben La naturaleza no habla de Dios Y es hermoso ver la naturaleza Cada día y disfrutarla Porque habla claramente de que Dios es real Yo quiero hablarte Primeramente De dos tipos de animales que existen Que son un reflejo de lo que tú y yo Tenemos que hacer para poder renacer Mira que está a tu lado directo Tiene que hacer una metamorfosis ¿Qué es eso? Pómalo, pómalo a la pantalla ¿Qué es eso? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué es eso? Esa es una cosa amplia Esa es una oruga Mira que me lo diré Esa es una oruga fea ¿Tú sabes lo que es eso? Una oruga ¿Vos me lo creabas? Él es así Qué feo, de verdad Él Tiene puya Es como que joquero Es varán Miré de la parte de la cara Esa es cara, ¿verdad? Las orugas Tienen la cualidad De que siempre viven a atrás Siempre Entonces usted ve ahí las piernas La mitad son de verdad Y la mitad son de mentira Su estado natural es vivir En el piso Arrastrándose Viviendo en algo Que no es una verdad Pero ¿sabes qué? Llegó un momento Que Dios dice No, 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 no Esa orugita fea Yo tengo planes con ella Y viene Esa es el proceso De la metamorfosis Usted sabe que Dios, amado A ver como raro Esa es como un guineo Pero con algo Arrastrándose Por la vida Eso se llama La etapa de la crisálida Un proceso Que la oruguita fea Tiene que por un tiempo Estar Sola Mirála al lado Y letís Que está sola Ay, a nadie Le busca la soledad Pero yo te aseguro Que la única forma Que de verdad Vas a cambiar En tu vida Es cuando Tienes tiempo Solo con el Señor Cuando dejes De escuchar Otras voces Cuando dejes De estar haciendo Cosas Por desesperamiento Y usted coge Tiempo A solas Con el Señor Pómalo Que el Señor Va a decir No, no, no Esta ya Le está llegando Su tiempo A ver Esa es la misma Mariposa Desde el comienzo Esa es la misma ¿Qué es eso Que está saliendo ahí? ¿Qué usted ve ahí? ¿Una qué? Algo jaro Pastora Una cosa que no La última La última Esa es la mariposa ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú te has acostumbrado A estar arrastrado Cuando Dios a ti Te ha dado La bendición De tener alas Para abogar Haga así conmigo Amado Haga así conmigo Al muerto para Aunque no lo quiere hacer No se lo hagan Mira la otra Haga así ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te conformas? ¿Por qué yo sigo así? ¿Por qué yo sigo así? Oiga ¿Por qué tú te conformas? Conseguirás arrastrado Si Dios ha escrito en tu vida Que te va a dar Para abogar Si Dios ha escrito en tu vida Que tienes que empezar a ir hacia adelante A abogar A ir más arriba Dios no te creó para estar arrastrado Dios te creó para ir a lugares altos A las alturas Dios te creó bello Que sea la duda Y que linda la mariposa Dios te creó bello Amado Dios quiere que tú La gente te vea Y diga Dios ¿Qué es lo que tú tienes? Te decís Que estoy de la boca ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Te estás poniendo tan lindo Ay es que estoy encontrando El propósito de Dios Estoy atravesando el barrio de lágrimas Y lo estoy cambiando en fuente Mira aquí está Y yo dije Buena Buena Dios quiere que tú Te atrevas El próximo Yo sé que usted ha oído a Freddy también Pero es que de verdad hay que hablar de esto Esto es para Para los que son un poquito más mayores Porque el águila Que no hay nadie El águila A los 40 años Escuche bien Qué linda el águila Me encanta Tiene una Pluma Y una forma de volar Es algo maravilloso Para mí Los Estados Unidos Lo utilizan como símbolo Porque es algo majestuoso Es la marca dura De todas las águilas Pero llega un momento A los 40 años Mira aquí Que toma una decisión Porque las uñas Se le meten para dentro Porque el pico lindo que tiene Se le meten para dentro también Y porque las plumas Empiezan a pesar Demasiado Entonces ya tiene que tomar una decisión Tiene que remontarse A un lugar bien alto Y allí Solita Mira que está tu lado Solita Tiene que tomar una difícil decisión Y es que tiene que pasar Por una renovación Si quiere vivir Porque con las uñas así No puede agarrar Las presas Con el pico así Tampoco se la puede Y ella toma la decisión Y lo primero es Que con su pico Se quita las plumas ¿Sabes? No hay visuales Porque es que no hay nadie Que pueda subir tan rápido Para coger esos visuales Pero entonces Usted se imagina Una águila Sin plumas Y le parece Como una gallina De pollo Estos ricos de ese Usted se imagina Increíble Pero usted sabe Que si hay mucha gente En la vida Tiene una pluma Y tiene un orgullo Y a mí A mí nunca Nunca Voy a tener problemas Yo soy un monstruo Pastora Mire fuerte 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 Vas a tener que Sacarte la plumita Porque a todo el mundo Le llega la suya Aunque tú no quieras Te va a llegar la prueba Bueno Si quieres echarse adelante Si tú quieres estar en Cristo Si tú eres cristiano En algún momento Dios va a probarte Y si tú eres orgulloso Dios te va a hacer caer Bien abajo Porque mire A Dios le apesta Y estoy orgulloso Yo soy pastora Yo soy hija de la foto Con mi vida Y yo he visto gente Que yo hago Qué orgulloso Porque yo llegué al lugar Y las almas me convirtieron Cuando yo las toqué Mira Señor Te reprenda Yo toqué a ese niño Y ese niño fue sanado Por el toque de mi Pero te va a caer un ray Y le va a partir ¿Sabes por qué? Porque el orgullo ¿Usted sabe quién era El más orgulloso de la Biblia? Y el diablo Y por orgulloso Se sabe Mira allá en la Biblia No seas orgulloso Porque va a llegar un día Que te van a tener que arrancar La pluma Porque son el de Dios Y te va a pasar algo difícil Y vas a tener que buscar ayuda Hay gente que uno le dice Mira al final del culto Allá hay una mesa de consejería Vete acércate allí Ay yo no necesito eso Yo creo con lo que hay Mira mañana hay una actividad de pareja Vete con tu esposa Vamos a tener Yo no puedo decir lo que va a pasar Pero lo va a pasar algo maravilloso allí Va a estar brutal No, no, si yo estoy bien Eso es para gente Que tiene problemas en su matrimonio Bueno, si no le ponen de fuego A la llama Se va a apagar Y a ellos le digo yo Que va a haber feneza Saca tiempo Amén Primero se tiene que sacar las plumas Y después que se sacan las plumas Se tiene que sacar las garras Así como yo Fue así que es interativa Claro otra vez Y porque Tú tienes una mano Por la ti se te olvida Que con esta mano Tú a veces haces cosas Que no se supone que la mano Y tocas cosas Una vida por el fe Y me decía Pastor No sé por qué ustedes Recargan tanto Sobre el pecado Dios que no ven Corazón que no siente Me dieron ganas Y dieron el micrófono Por el fe Y me dieron ¿Cómo tú me vas a decir Una cosa a mí? ¿Acaso tú no te das cuenta Que Dios es un impresente Y te está viendo? Tú sabes que la sangre De Jesucristo Fue derramada por ti Y cada vez que tú le dices Prefiero el pecado Que tú Señor La estás pisando La estás pisando Cae y tú la pisas No me importa tu sacrificio Dios te va a decir Porque le pide la mano Tiene una gaja Fea Pero ¿sabes qué? Y ella se la empieza a quitar Una cosa que la envía Porque imagínate Eso es lo bueno De estar en una iglesia Que aunque tú hayas cometido Muchos errores Te vamos a enseñar Que te tienes que sacar El pecado de tu mano Y tienes que empezar A hacer lo correcto Y la Biblia dice Que el Señor Coge tus manos Por más sucias que estén De pecado y de errores Y te las santifica Te las pone blancas Como la lana Aunque estén negra hoy Si tú le crees al Señor Él te puede dar una oportunidad ¿Cuánto dices? Mamé La mano cambia El plumaje cambia Y lo último Es pico Usted sabe Lo que tiene que hacer El águila Me encanta esta parte Yo creo que Yo creo que con la mano Él me identifica Tiene que coger Una pared Y tiene que empezar A dar Usted sabe Que usted Ese es el problema Que usted tiene Que usted se conveja Con el pastor Se goza lo culto Y llega a la casa Y sigues hablando Relativo Y sigues diciendo Niante Las cosas van de mal El peor Niante Cator Usted dice El chicho No me pertenece Y el mío Va a ver esta Mariposa El mío Dime Te va a pertenecer De manera Te va a levantar Como conmigo Mientras haya vida Dice el erogán ¿Qué hay? Esperanza Busca ayuda Toda vez que lo económico Yo estoy bien mal Yo voy a chequear Yo estoy todavía en mi trabajo Pero me avisaron Que me van a votar Y ya yo voy a chequear Cómo es que lo de los cupones Mira Aquí te voy a enseñar Que aunque el diablo Dile una cosa Será como Dios ha dicho ¿Cuántos dicen a mí? Será como Dios ha dicho Y le podrán poner aquí A medio mundo Pero aquí Nadie está Y si Dios te sabe Porque me va a meter Y me va a llevar a otro lugar Que me van a dar quejón sueldo Y vuelca No hay tiempo A la iglesia No, no está bien Pero es que Tienes un pico, amado Está violento Haga que rímen Listo, que a Dios Deje de hablar negativo Empieza a declarar Que vienen cosas grandes Empieza a declarar Que Dios está por ti Que van a ver su gloria Que se van a levantar Como poderosos gigantes Y cuando termina Y cuando termina de sacarse Jesús Es que no podemos hablar Van a ir a la iglesia Ya no fuimos Juan Van a ir a ir a la iglesia Y tú lo dices Juan 12 Jesús respondió Diciendo Versículos 24 y 25 Dice Ya lo dije 24 y 25 Dice El Señor De cierto De cierto Os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto El que ama su vida La perderá Y el que aborrece Su vida en este mundo Para vida eterna La guardará Qué fuerte Jesús antes de llegar A la cruz Le digo a sus discípulos Si el grano de trigo No cae Y muere Queda solo Pero si cae y muere Puede dar fruto Es la forma de caer ¿Sabes cómo? Como que el Que cayó Porque fue un accidente Que puede ser Que te caiga Porque alguien te empujó Es parte del proceso Yo no te puedo decir Que es algo Que nunca te va a pasar Si te va a pasar Te va a pasar De la porfa Pero si tú entiendes Que esa caída Después de caer Dios lo que quiere Es que tú mueras A tus actitudes Dios quiere que Tú seas transformado Usted tiene un problema Usted es un Que Un cristiano Díganlo conmigo Yo soy cristiano Y los cristianos Son Seguidores de Cristo Y Cristo Se entregó Hasta lo sumo Todo lo que Él era Lo dejó Por mí Por la parte Aprendió A ser humilde Aprendió A tener paz Cuando le estaban Haciendo Lo que le hicieron Sin razón No abrió Su boca Eso es Dice la Biblia Como ven En el matadero Fue a morir Por nosotros Dios tiene que cambiar Esas actitudes Tuyas Dios tiene que cambiar Tus metas Hay gente Que tiene unas metas Que no son las de Dios Uf Me dio una cosita De esto Mamá Eso no es lo que Dios quiere Cuando hablamos Del Padre nuestro Que el Pastor habló Había una parte Que hemos hecho Llevo toda la semana Que se haga Tu voluntad Y Para mí Pastora Mi meta es Lograr esto Tú le preguntaste A Dios ¿Qué ha dicho Dios? Esto es lo que Tú quieres Para mí Porque tal vez Lo que tú quieres No es lo que Dios quiere Te has preguntado Porque Dios te creó Con un propósito Y no te vas a morir Hasta que lo cumplas Dios te dio Unos talentos Y no vas a A irte de Cristo A la roca Hasta que Aflore Dios te ha dado A ti Muchas cosas Y están escondidas Y el dolor Va a hacer que Esa Me ve aquí Yo jamás pensé Que iba a ser Pastor Yo lo cuento Y todo el mundo Se ríe Porque es la verdad Yo siempre me decía Que mi hermana Era la pastora La que él iba Marta Marta Tú vas a ser Pastor Y le decía Pastor El diablo Lo va a ser Pastor Yo Jamás Es terrible Yo tenía un caramba Y hay gente Que me ve Aborre Y dice ¿Por qué están Llorando? Si no No Tío Yo una vez Me acordaba Para que se rían Yo me aborce Mi Están Y tú Yo me aborce Yo no tengo Nada Yo me acuerdo Una vez Yo estaba En primer grado Una mujer Se llamaba Minty Esta Para la paquita Minty Yo la tenía detrás Y era bien Y yo estaba Haciendo un examen Y estaba la maestra Al frente Y le dije A ver Y me está De fiesta Y yo Haciendo el examen Y viene Y me pellizca Y yo le decía La maestra dice Voy a baño Vengo ahora Pórtese bien ¿Sabes lo que yo hice? Fui mujer La grabadora De la maestra Y le grabó Un dedo ahí Y le dije Déjame Que el papo Que hasta aquí Tú llegas Y lo Y después le dije Y si dices algo Prepárate Y yo Con la pala De la pala De la pala Y le dije Así Y le dije Y le dije No papo Aquí Y le estoy diciendo Que yo Aquí Yo no me miraba Aquí Yo psicóloga Pero Lo único que yo podía ver Era cantando Porque yo siempre He cantado Desde niña Pero yo Ahora de ejemplo Lo cual otra Que estuve Y yo me estoy Y yo estoy De verdad Que ¿Estás seguro? Es que yo tengo algo Escuche bien Y yo nunca le digo A Dios que no Si yo no hubiera vivido Toda la tormenta Que yo he vivido Hasta hoy Yo no estaría aquí Parada Yo tenía Y yo tenía Un plan Yo tenía Un plan Yo tenía No pues Yo aquel tiempo Era secretaria Y era la coordinadora De actividades Pero la pastora Y yo iba a ser Ahora tan excelente Mejor que yo Yo solo que yo Así Yo decía Pues Viviremos la vida Yo hacía los CV Yo bregaba Y en el mes Sería más Yo cambiaba A mí el servicio Era lo que me gustaba Y de momento Dios dijo No, no Porque ese no es tu lugar Que me va a ir acá Y los días de hoy Yo todavía no lo creo Mis planes Dios los cambió La prueba que yo viví Todo lo que he sentido Hasta hoy Me ha cambiado Yo mío para atrás Y digo ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cómo parece que en la escuela Yo era calmada Calmada estudiando Y ahora estoy saliendo Camila a los estudios Esto es como Es como una ilusión Es que yo me decía A mí anoche Estaba buscando Y yo me decía No, no era una ilusión Yo siempre lo vi Lo que pasa es que Tú no lo veías Tú no lo veías Mi papá siempre lo vio Yo no me imaginaba Que yo tenía tanto potencial No Ni jamás me imaginé Visitarlo Y que se sanara Pero Yo tuve la oportunidad Esta semana De ir Visitar Hace dos semanas Un niño Se llama Jesús Y su papá se llama Jesús No sé si él está aquí hoy Un muchacito Pasó por cáncer Y sobrevivió Un niño Como de 13 años Imagínense un niño De 13 años Pasó la quimioterapia La radioterapia Y hace como varias semanas atrás Que le cayó Y le cayó Y fue Porque un niño No aguanta eso Un adulto Tal vez fue aguantarlo Pero los niños Madre le cayó Y cuando yo voy a la hospital Y veo a ese niño Yo voy a aquel Y yo digo Wow Wow Señor ¿Cómo puede pasarle Tu niño Si no? Y hoy el álbum Del señor Clarita Le decía Porque yo Me voy a glorificar Y la madre Yo aquí El intentivo El nene Estaba con Entubado Las máquinas Bien bajitas Y yo le digo Al papá Vamos Vamos Jesús Oiga esto El papá se llama Jesús Y el niño se llama Jesús Imagínense Lo va a ver en mi lado Y tocimos las manos Y yo le cogí la mano Al nene Y el cogió la mano allá Y nos cogimos las manos Y empezamos Padre En el nombre de Jesús Levante a este niño De la cama Como me levantaste a mí De la muerte Yo declaro Que ahora se levanta Amable Y el momento Ya allí Intensivo Y todas las máquinas Dese que había empezado Y llegaron todas Y dijeron ¿Qué está pasando? El nene está racionando Y yo le dije Yo le estoy como que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Me dejaron en primera Es que le está escuchando Por primera vez Después de una semana Ese niño está racionando ¿Qué parece? ¿Qué sigue en la semana? ¿Qué parece? Y yo ¡Wow! ¡Wow! Y el papá llorando Y yo llorando Y yo dije ¡Wow! Y le digo al papá Te voy a decir una cosa Yo me voy de Centro México Pero yo dejo nada En esa recama Y yo voy a volver Es la última semana Y ese trino va a tener A pudo Yo lo voy a ver de pie Yo lo voy a escuchar Yo voy a decir ¡Amén! Usted sabe que lo voy a ver mañana Porque ella habló conmigo Por teléfono Y me dijo ¡Pastora! Gracias por su oración El medio No lo aseguraba Decían que su cerebro Se había derretido Por la radioterapia Y la quinoterapia Y está de miedo Si para eso Dios me ha hecho Sufrir tanto Bendito sea Dios Bendito sea Dios Que me llamó A esta hora Si para eso Yo he tenido que sufrir tanto ¡Muy a Dios! ¡Wow! Escúchame Yo sé que no es fácil Atravesar momentos de dolor Yo lo estoy atravesando ahora mismo Es difícil Ver lo que pasa con mi padre Yo lo amo Como usted no se imagina Él es la columna Que me tiene a mí de pie Y él siempre creyó en mí Siempre Y es difícil Pero aún a pesar De lo que vivo Y lo que veo Y lo que escucho Yo digo Señor Lo que tú estás preparando Lo que tú estás cocinando Lo que tú vas a hacer Lo que vas a hacer contigo La unción que viene Todo Puerto Rico Va a saber Que tú estás con los de la roca Y todo el mundo Va a tener que decir Que esa gente Que ha sufrido Ha pasado por el suelo Y por el agua Ha pasado Todas las terpenas Y Con esa gente No se pierdan Demasiado fuerte Para finalizar Te salgo en el logamín Lo que no te mata Date fuerte Dice lo que estás No, lo que no te mata Te hace más fuerte Tú no te das cuenta Que tú has cambiado Tú no te das cuenta Que la prueba Que ha hecho más fuerte Tú no te das cuenta Que tú no eres el mismo Tú no te das cuenta Que la unción Está sobre ti Dios Y el dolor Escucha bien Que el dolor Va a ser cambiado Por satisfacción Cuando tú veas Vida como tú Restaurarse Vida como tú Levantarse Vida como tú Que tú digas ¡Wow! Vale la pena Sufrir Vale la pena Llorar Porque tú vas a ver La gloria de Dios ¿Cuántos aquí Quieren usar sus dones Para Dios? Atraviesa Renace Aunque lo que sientas Sea en ceniza Renace Renace Porque Dios Quiero hacer algo Grande con tu vida No le digas No quiero No quiero No quiero Sufrimiento Estás perdiendo Lo más hermoso De ti Porque Dios Va a hacer algo Grande con tu vida A tu vida Ponga ese de ti Y ahí va a caber Y esa montaña Se moverá Se moverá La gloria de Dios Tú verás Se moverá La bendición Tulla será Se moverá 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 Y yo estoy seguro Se moverá Se moverá Se moverá